yo hago qué pasa chavales de alguna partidica muy guapa que salió grabando ahí con warchi siempre salen buenas partidas con warchi estaba jugando con arturo y nada salió una partida bastante clean así que espero que os guste chavales ya sabéis cositas bonitas en los comentarios un besito a todas y espero que guste el vídeo adiós bueno por rinchi y rincia hay que tener en cuenta que estamos con las cuentas lows y nos han inipeado 28 millones de personas pero estamos con las cuentas los sabes que arriba parece ser que nos inipea con todas las cuentas que tiene no sea simplemente tiene que estar quiere saber en este streaming en verdad no pero bueno empezar contigo va no lo que tú quieras me da igual se ha llevado a otro starter y ya pero dímelo al menos vale pues nada a ver estamos contra pues no sé no sé quién coño son la verdad no te voy a engañar te los pongo juntos no puedes pegar no llegas ok ya voy yo tirando a todos estos y ya está si aprovechamos bien el tiempo el tiempo ha llegado a los minios de moda quiero decir que le da el minio chico me ento la boca y encima le da a vos sabes no uff creo que el jardín de blue es verte y la velocidad creo que ok el minio bastante El Rinchi se ha hecho un manekín Con Susano, la madre que me paré Rinchi es un grande, tío O sea, Rinchi conoce del meta Es que depende que empiece el blue o no Empezar en el speed con el jungla te da ventaja De nivel Si el otro no empieza en el speed con el jungla Lo que pasa es que todos los junglas Me dan asco, pero como estaba Warchip Pues me lo he pensado Vamos ahí Dios No te mueras, Warchip, no te mueras No te mueras, por favor Te va el big dick lead skill Lo he visto, lo he visto Pero es que tengo las pociones echadas, tío, y le estoy recteando bastante, la verdad A esta gente ¿Por qué coño está full vida, tío? La puta doble poti, tío Iba con una multi y una normal, ¿sabes? O sea, dos multis y dos normales No puedo matar a este tío, ¿no? Bueno No sé a fin que ir que nos vamos Pero lo que voy a hacer es invadirle el buff instantáneo Obviamente Espera, ¿qué hará que? Vamos a dejarlo ya Una pena, la verdad Una pena que haya muerto encima del dot No se ha sido extraño O sea, los había dejado tocados Yo creía que salía bastante bien Sinceramente Pero no Han hecho algo raro Bueno, sobre todo lo que ha hecho raro Ha sido el Kepri Que ha ignorado la kill, básicamente ¿Sabes? Que lo mataba de un básico Y no la quería matar Ha sido el principal problema ¿Puedo ir? Fabila, sí Aquí estoy Thanks Caí Porque me viene eso, la verdad Que si no me quedaba bastante por detrás Ya, ya Me iba solo asistencia No podría haber llevado a kill, la verdad No voy a engañar No Hostia, tú Tremendo play que he hecho en realidad Aquí, ¿eh, gente? ¿Os ha molado? Ha sido guapísimo, ¿eh? Ha sido guapísimo Yoga bonito Yoga bonito Yoga bonito Pasa, Juan Eh... Yo le tendría que comprarme botas de daño En vez de esta ataque speed Pero bueno Voy a ir con eso Te dan la misma vida 250 ¿Qué opinas de la selección española, Borch? Pues no sé Tú que eres catalán Poca cosa opino ¿Qué importa eso? ¿Qué importa, tío? ¡Daniel! Yo salvador Muchas veces por los tres Por el tema de que el fútbol me la suda bastante los cojones Nada más Te estaba haciendo Eh, no me gusta que la pelea haya rotado Y se ha llevado kill ¿Por qué? O sea, en plan Peor rotación Peor rotación que he visto en mi vida Y se le sale bien, hermano Sí, 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 sí A ver, ha sido una mierda Porque tenemos un quebrillo del 4 Solo eliminar a 5 Y ha metido una ulti Y me ha reventado la cabeza Porque yo he sido su normal Y me he quedado ahí a pegar Vaya Tú eliminar está aquí Lo vamos a matar ¿Sí? No Estoy lleno Sí, no estoy lleno Ha troleado, ha troleado a Susana Sí, sí, lo he visto, lo he visto ¿Lol? ¿Qué coño? No tiene muro ¿Matas tú? Nice ¿Matamos a esta también? ¿Tengo a su? ¿En breve? Sí, sí, sí Tengo el lombro Yo meto a su aquí Nice Oye, la ulti del Susano Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Eh, te ha dado Pero no te ha dado En plan ¿Qué cojones? ¿La habéis visto? En mi cámara Estaba En mi cámara Estaba yo para ti No sé, qué raro En la mía no En la mía creo que no ha ido Para mí, vaya Digo, el guarchi Es imbécil ¿Qué? No, yo que a la ulti Y de repente He visto que ha pasado Por encima Y yo No sé, no me he fijado mucho La verdad Y eso lo iba a saco Vale, a ver La partida no va mal Del todo Con esta buena lucha Que hemos hecho Pero Es free, es free El Susano Ese es un bot Cabrón, no jodas A ver Sí, pero tienen Alimir este Que está jugando decente La verdad Está carreando Literalmente Alimir este Doctor Baltasar Que engancha con los básicos Ayúdame, anda Hijo de puta Yo voy Voy para allá Capa Se tira ese Ostia Tremendo Ni paso Alarme Tío Nice Pues se le complica Ahora, eh Ha sido Digo En un momento Tan bien No sé qué Dos kills Y se le complica No, es que se ha muerto Elimir Que iba a 3-0 ¿Sabes? O sea Eso le viene de puta madre Al que se le va a kill ¡Ojo! Cuidado, eh Todo igual se me felicita, tío O sea Es como si me felicita Ahora, tío Por meterle un gol A un niño Que está en silla de ruedas, tío Te lo prometo Es exactamente igual No, tío Hay que Es una victoria, tío Una victoria es una victoria ¿Sabes? Ha estado bien Ha estado muy bien Muy buen play No sé ni qué ha pasado Siquiera Pero hay que agredir Por cualquier cosa Así no da tiempo A echar otra Vamos rápido ¿Ahora has empezado Tú el directo, cabrón? A las Tres, creo Así ¿Tres? Hay que estar rápido Si no Entre pit y flauta Empieza a las cuatro Entre colas Y que me dollean Y que no se quede Juego una ranca y media ¿Sabes? Ya, ya, ya Ahora que el maniquín Está mejor La evolución ¿Vale? Pero el tier 1 Es una mierda ¿Sabes? Es una mierda Un aliado Ha sido asesinado Matanza Ojo Que tiene maniquín Gente retirada Ha roto a pele Y ha muerto Por eso Pero Uy, uy, uy ¿En serio? Estoy yendo Es free, es free Ya, ya Está sudando también Por aquí No sé Si Yago Aspal Le está ahí Daseando Como un enfermo No, no te creo Pero ¿qué hace el compa? Me tira la ulti El que es free Por ser El que está ahí Cuidado, cuidado Es free, es free Le damos, le damos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que tenía ulti Antes no la ha tirado Esto se divea, ¿no? Sí, 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 sí Full, full, full Te va, te va Vale ¿Seguimos? No, no, no Salte, salte, salte ¿Era full bite, cabrón? ¡No! ¡Hala! ¿Pero qué ha sido? ¿Dónde estaba Janus? ¿Qué ha sido ahí? Ese pavo Ah, un puto dos de cuenca Por cierto, eh Ha sido de lejísimo Te mueres tú, troll Ulti, ulti Uf, bien esquivado Uy, llega el top Llega el top El amigo Y se la lía Gracias por la gaya ¿Qué cojones acabo de ver? Bueno, ha sido Una mala suerte, digamos No me he dado ¡Mala suerte! Había presión que tenía un imid justo detrás, tío Había la presión del imid, eh Es que no cuentas con eso, Julio Que tú juegas muy bien bajo presión Pero la gente no tanto, ¿sabes? O sea, no es lo mismo Madre, que me he marido, tío Lo mismo Te digo, me ha pegado el dos El Janus ese de cuenca, eh O sea, ¿dónde coño estaba ese tío para darme sedos? Pensaba que hubiese una ulti Y digo, Juan, no me jodas Pero no, ha sido un puto dos ¿Pero qué haces, tío? Ya vale, ¿no? Ya tiene un puto Tiene un showlitter, hermano Le one shoteo Pero la verdad es que está muy bien este game Porque así le bajamos al menos Lo que le hemos regalado Sí, no, la verdad es que no lo quiero ver nunca más Sí, sí, sí Quebrex Muchas gracias a los tres mesazos, tío Muchas gracias por haber ganado Grande, sin eso más, tío Muchas gracias ¿Hacemos el piro? Eh... ¿Lo hago rápido? Sí, pero quiero mi blue Que es obligatorio En el 95% de la partida, sí ¿El qué? Calla Que sí es obligatorio Está viendo el llano, eh Ah, no Está viendo por aquí, hermano No tiene bis el llano, eh ¿Hacemos el escorpión este? Eh... ¿Aquí se ha costado un susano? Míralo Tiro ulti Va para atrás Me elimina, me elimina, me elimina Se divea, se divea, se divea Yo no tengo ulti por eso Ah, pero si está la luz Me matamos, free Ojo, llegamanza Uff, quería llegar a hacer el KS, tío ¿Tengo zoom? ¿Viene pele por aquí? ¿Le damos? Eh... Está aquí, está aquí Tiene ulti ese, eh Sí, sí, tranqui Bloqueársela con el 1 Y te doy un besito Ah, no ha tirado ulti Ha tirado la fileta Fuck Uff Bueno Ulti el danza Esta partida, la verdad es que luego te das cuenta Que por qué nos ha costado ganar la otra ¿Sabes? Te das cuenta, ¿no? ¿Por qué será, eh? Warchi, ¿por qué será? Porque hemos tenido que hacer tanto En la anterior partida Para ganarla Cuando esta está... Espérate que no hemos ganado Espérate que no hemos ganado Ya la ha agafado A ver, hay que cantar victor antes de tiempo Pero... Simplemente ya ves un poco los facts, ¿no? Los factores Del por qué Oh, fuck Uff, qué buena Qué buena Tira a Bitsy todo y a muerte igual Voy a robar el buff El speed, eh A ver si sale el red ¿Sí? Acabe de asear ¿Le pillamos? ¿Esto va para ti? Bueno, tendrá el speed, supongo Me han estuneado Ok Vamos para la gola, ¿o qué? Hay llenos aquí Voy a llenos para allá Estoy muertísimo Ah, no, no Estoy bien, estoy bien Ulti danos, ulti danos Ulti danos Sí, muerto Ya da igual, da igual Me ha matado a perder una kill Estamos uno de vida De hecho estoy bien Pero era mentira, obviamente No iba a estar bien Ok, nice Nice Ya podrías haberla matado antes Para que me contara algo, ¿no? Si te he iniciado alguna mierda Menudo daño hace el top, tío En serio, te mete tres cates Y te unta Pull, pull, pull ¡Ay, Dios! A ver, te quejarás Si te ha hecho caso Ha tirado el pull Sí, al aire Pero fallarlo Son cosas que pasan Pero el tío lo ha tirado O sea, no te quejes Tío, te quejas muy Un ram No te quejas tú de todo, ¿eh? Un quejique ¿Y qué estás haciendo? 6-0-10 O sea, dando la pena Literalmente ¿Ha visto que me ha puesto un pavo? ¿Qué te ha puesto? ¿No te cansas de jugar Los mismos picks siempre? ¡Ya, aburres! La verdad es que A mí también me aburres De hace años Pero ahí te aguanto igual ¿Sabes? No sé, un poco duro La verdad La peña contigo Es duro, ¿eh? Sí Es duro, cabrón ¿Vienes? Que aburrense de ganar ¿Sabes? Es que, no sé ¿Jugar los mejores personajes Para ganar Y dar el mejor espectáculo Que quedar 20-0 Todas las partidas? Julio, aburres, tío Sí, sí, sí Pero vale Jesucristo en Twitch Es culpa mía, lo siento La verdad es que es culpa mía Porque les ha dado Demasiado buen contenido Con todos los personajes Y eso no es normal Está aquí la pele, ¿eh? Y el vivir La próxima partida Compañero Si quieres te juego un Zeus solo Que sí que está guapo, hermano Eso sí Si quedo 0-15 Eh, una cosa ¿Qué es lo que es, brother? Nada, estaba esperando A ver si hacían algo Tengo el escudo y todo Pero, no sé No juegan, ¿sabes? Vale, bitch No te demora ¿De Warchy? Ha blinkeado, ha blinkeado Llanos Por pegarla al speed yo No tenía pa' blinkear yo Bits de ese tío ¿El torno tiene ulti o qué? Eh, sí la tiene No se la va a limir No puedo hacer mucho con eso No se va a tirar La verdad es que está Uno de gira el tío La verdad es que está pillando El balanque, tío El Reyling está pillando, tío Lo que no entiendo Es cómo le puede ganar un tío Que no tiene skill Literalmente Lo pone en su mismo ¿Sabes? O a lo mejor Es que no tiene un big trick ¿Sabes? Es mentira Ahora lo entendemos, tío Era más profundo Está aquí el tío Aquí ¿En qué has cebado, tú? Quiero hacerme el fail Y que no me robes el loot Yo pensé que me ha tenido un tío Porque me da pereza No matarlo La verdad Uf, ese blink ¡Qué pereza! Ya ves, eh Yo no hubiera blinqueado Ah, yo sí, tío Es que por el rage, eh Si no, no blinqueaba Qué pereza, malo Por el stack del rage, tío Quiero hacer un fail, la verdad Big fail, big fail, big fail Directo Yolo Me pongo aquí para que salga la pool aquí, eh ¿Sabes cuál es el problema, Warchi? Que si están goceando Eso cuál es fatal Ya, ya, pero me pongo para que salga la pool aquí, eh Sí Ahí está Cuidado, me están dando los tools No ghostean No hay ghosting No hay ghosting, no hay ghosting Telo La verdad ¿Quién coño? Se va a esperar que una Nemesis Y un Arturo Que se acaban de matar a un pavón izquierda Mientras los otros están en el red y en la gol Se van a meter un fire, Warchi Imposible Impensable, de hecho Exacto, exacto Vamos a hacer la gol Yo quiero matar aquí a alguien Está aquí pele, tío No Eh, tú ten cuidado, eh Que te he dejado Ya, estoy muerto No llego ni Vale Estoy muerto, estoy muerto No tiene ni el escudo Y porque me ha dado dos de llanos Un poco A gente ha tirado blink también el puto llanos, creo Digo, ¿cómo me ha llegado? Si había escuchado un puto portal Pero creo que ha sido un blink, no un portal A ver, no debo decir No puedo decir que he troleado Pero he troleado, o sea He troleado muy fuerte, tío Quería robar el speed Había cuatro personas Tío Tiene que tirar el escudo al final Estaba apurándolo mucho Demasiado, me he pasado a apurar Eh, ¿qué me pillo, tío? ¿El blinker se pilla esto? Windemon, ¿no? ¿Qué llevas? Ah, ya Eh, uff ¿Sí, no? Supongo, ¿no? Pero igual si se hacen 800 espectras Los de otro equipo te viene mal ¿O no? Ya, pero de momento solo tienen uno Bueno, el limir se va a hacer Y ya está, ¿sabes? La peli quizás se lo hace Pero va con híbridos No creo que se lo haga, sinceramente No creo que se lo haga El serrucho quizás Pregunta Agustín Para solo laner, ¿eh? Buenas Una consulta, gente ¿Son los maos como Merlin no te amas buenos en la solo lane con el meta de hoy? Basura Julio la dice Hay que tener en cuenta que los solaneres en general mágicos son... Es front line, hermano Que da igual que vayan bien en línea o no, tío En ranked, en ranked te puede ganar la partida Claro Evidentemente Luego, luego cuando te maten Sí, luego cuando te maten a tu backline Y estén preguntando que por qué coño no matáis vosotros a la suya Resulta que tú eres parte de la backline también, ¿sabes? Entonces es un problema Resulta que no hay nadie Diveando Si no hay nadie metiendo presión a los carries Los carries revientan Eso hay que tenerlo presente Entonces, como no tienen un warrior metiendo presión Los otros carries se están pegando de free Y o te filias en la línea de que humillas al otro warrior O vas a perder de parís Simplemente Es así Es una realidad Que luego hay partidas que la ganará hasta igual Si es que yo juego a nobis support y puede ganar igual ¿Sabes lo que quiero decir? Pero eso no significa que sea bueno Pero poder ganar, claro que puede ¿Vienes a parecer inútil? Pues sí Freeze down Dios, me lo he follado, ¿eh? No sé cuál es, tío Estoy muerto No sé cuál era, tío Me cago en la hostia Era una hoja No sé cuál Me pido Ah, me tenía que comprar serrucho Se me ha olvidado el serrucho, tío Tengo que ir serrucho a 100% Uy, el 12 está un poco raro, ¿eh? De la vista Si yo qué Yo sigo farmeando Son facas Obviamente no juego rank Para jugar contra gente de SPL Para eso está la de Scrims Porque si no, no podría estar haciendo streaming Como hago streaming y ya Si queréis no leo el chat Ni Ni Hablo en toda la partida Que tampoco es que hable mucho en la partida, ¿verdad? Ya Pero mucho más focus, tío Gente, o sea Es como cuando yo me concentraba Para hacer la de TryHard Aún así yo soy muy de hablar igualmente, ¿vale? No os voy a engañar Oh, qué perdido, gente Estoy muerto No hace falta que nos lo jure, Borchi Estoy muerto, tío Pero sobre todo porque lo he robado Y he tirado dash pa'lante contra 3 Porque me mola ¿Sabes? Bueno, antes cuando no estaba en streaming No hablaba tanto las vistas, ¿eh? Hablaba justo O sea que en streaming llegar show Claro Es la clave, gente A ver Es la clave Hay que dar show ¿Por qué creéis que estoy pegándome contra 3 tíos en su red? ¿Por qué es el play correcto? Pues obviamente no, joder Obviamente no es el play correcto ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Farmear hasta hacer el fire? Pues sí, es lo que vamos a hacer Pues prefiero morirme ¿Sabes? Simplemente Prefiero morirme Acabo de blinquear a alguien ahí No sé Porque ahora les he robado al red Y están tocando Moralmente Aunque se hayan llevado una kill Es worth it Porque no les dejo ni coger el red Eso es lo frustrante Están tirando a la derecha Voy a defenderla yo ahora No hay buen secure Es risky eso ¿Todo no hay buen secure? Ya Sí, quizás sí Lo matas, ¿no? No, hasta Limir también aquí De hecho no tengo este cuarto Nice ¿Para dónde vas? Estoy corriendo como un hijo de puta Se sale sin morir Se sale sin morir Se sale sin morir Se sale sin morir Están aquí en la línea Que justamente no tenía bits Y me has tuneado Justo cuando he tirado el escudo Lo mato yo, si eso No sé dónde está el otro Está aquí el otro Ay, bien Julio, tío ¿Por qué tiraría bits ahí ese pago? No lo entiendo Si ya estaba muerto Ya Es el clásico Vamos a hacer esto Ya que estamos Hostia, lo que enchufo Defiendo la izquierda yo mismo Que tengo que comprar Quiero comprar ya el protector Off the jungle Y ir al speed La verdad Voy un poco lento Y miro, ese corre más que yo Yo creía que era Porque eres malo Bueno, bueno, bueno Aquí quieren un tío Recibir un ban, ¿no? ¿El qué? Una que dicen Que me suicido Porque soy malo No porque soy un trozo Pues puta, ¿sabes? Vale, eso cae gratis El miedo también Tenemos only waves en izquierda O sea que bueno Vamos a acabar la partida Bastante rápido Dentro de lo que cabe Hemos hecho dos fires En 25 minutos, tío No está mal Tío, con Warchi Siempre salen buenos resubidos, tío No muero Mato a todos Hacemos plays guapas Es el Full mental, tío Es psicológico Yo creo ya Hostia, mira Me meto dentro de la columna No me ven Mira esto ¿Qué coño? Aquí no me pueden ver Estoy dentro de una columna Ojo, que casi me da el de la Por meterme en la columna, tío Sí que podían verme, gente Tú, se me ha muerto la raza, ¿eh? Estoy en uno de vida, cabrones ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Cómo le quito tan poco ese último básico? ¿A qué se ha comprado el? ¿El Shisters? ¿Cómo hemos perdido? Uy, Parísia nos ha andado, tío Ah, bueno, es que el Kepri no había usado la ulti todavía Vale, vale Venga, Julio Haz lo tuyo ¿Qué hace el Susano? ¿Cuándo mata al Susano? Ya está, tío No creo que pueda hacer mucho, la verdad, para salvarse Ah, putemir, pesado, tío La verdad es que sí, no creo que muera, sinceramente No ha podido tirar el muro por poquito, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Qué muro, eh! Big wall Ya, por cojones, lo voy a matar, tío No lo voy a matar porque tiene winged XD Ya, ya No puede, no puede matarlo Si va como una moto ese, tío Ay, de verdad, tío Yo sé por qué va tan rápido Además, ha sido rápido para tener solo la winged Ni sin activar, tío Joder, el Valtar este, tío Por cierto, ¿cómo fue que eso le haya muerto el Janus? ¿Y el Danza? Bueno, el Danza lo han matado tú luego, pero Se han muerto nuestros caries La Pela ha tirado Beats ¿Cómo se han muerto nuestros caries ahí? Está feo eso Yo no sé si se ha volteado para pillar protecciones y luego Estoy aquí Ok, me voy un poco Estoy un poco tocado, la verdad ¡Hala! ¡Uh! Me he metido en el portal ¿No va a salir mal y todo? ¡Oh! Estoy muerto, pero da igual Vario la pena Vario la pena Y he linkeado directo a un portal Ha estado chulo Julio, no paro de morir, tío Ya veo, ya Pero es que me he cargado a los dos yo Que se han muerto Literalmente O sea, vale Yo a la pele la he one shoteado Y al Janus le dio la hit solo ¿Vale? Pero los dos únicos que han muerto Me los he cargado yo ¿Qué pasa ahí, tío? Buena pregunta, Walsh ¿Qué coño pasa, tío? Vamos a acabar ya, por favor ¡Ah! Voy a volver loco Eh... Group up Sorry, that teamfade Dice y hago aspas, cabrón, tío Que así no te venden en la selección Hijo de puta Si no, tío Sácame de aquí yaguar, chica Esto al final Se trunca Sí, sí La típica, eh He fallado ya un par de ultis Tiene todas las papeletas Que lo tenéis resubido, eh Tiene todas las papeletas de... Y se está empezando a torcer, eh Venga, puse ahora izquierda saco Así no te da tiempo De sentar Oh, Javi Cucharle por los ocho Y yo, darle a F5 Que no se ve mal Eh... Julio 69, besito Julio 69, besito Vale, full izquierda El medio y el otro cae ya La derecha va a caer solo Si no van a defenderlo ¿Por qué están tan cagados? Sí voy a entrar por detrás Cuidado, cuidado Vale, muerto Podríamos ganar, supongo ¿Quién ha muerto? El top Vale Si me caen en la fuente ¿Hola? Para matarme, para matarme Sácame de aquí No me mataba a nadie en la última teamfight Qué asco No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está muy bien Si tenía un phantom Es la B Que me hizo que la tiró Música ¿Qué? Música Gracias por ver el video.